Che, mirá, Pedro Augusto, campeón mundial en el 50. Campeón mundial en el 50, campeón mundial universitario en el 53, la rompió en Atenas. Esta nota la hice en la casa del año 99. Ah, la hice vos. La hice yo. Me dio estas fotos, hay una colección de fotos de no creer. ¿Charlamos con él? Dale. La hice yo. La hice yo.